Vamos a cantar una canción de amor, arte y amistad que se llama El cubismo de vanguardia y que abre nuestro nuevo disco. Queremos de paso saludar a nuestro productor de este disco, Carlos René, que está por ahí. ¿De atrás? Bueno, pues vamos a ir ya con ello. Si no te convence, todos piensan en el cubismo. Si la indecisión te corrompe, piensa en la vanguardia. Se bloqueará la regla de construcción, ayudando en un proceso de alternación. Puede que no sea guapo, perfecto, pero es lo que hay delante surrealista. Te puede ayudar a valorar, que la forma sin el fondo no tiene lugar. Los mejores tesoros están en la profundidad del mar. Soy un perfudo del mar. La base de los 90 al 4. Si volvéis cálculos, creo que el fin del mundo fue sanción vez. El agua es justificado, mi teléfono ha pagado. El agua es justificado, mi teléfono ha pagado. El agua es justificado, mi teléfono ha pagado. El agua es justificada, mi teléfono ha pagado. El agua es justificado, mi teléfono ha pagado. y yo te hago llorar. Me apagé a ti a la invención original. No sé si soy de un museo que veo, pero me da igual. En la de subjetivo no todos lo saben apreciar. Me sale que las camillas me gustan ahora. Son los pequeños prateres de un incivil o algo atemporal. Soy un apodo del pasado, la base del 94. Me voy a pasar. Según mis cálculos creo que en el mundo pasas de un mes el agua es justificado, mi teléfono apagado. Amar en todo despeinador. O que ha querido despeinador. En mis cálculos creo que no queda tiempo para poder solucionar el problema, actualizar mi sistema. que no queda tiempo para poder que no queda tiempo para poder y no queda tiempo para poder solucionar el problema.